Jesús Martínez, cronista adjunto del municipio de Guadalupe, Victoria, comenta que los muros que derribaron en días pasados se ubicaban sobre la avenida Hidalgo, eran parte de la hacienda de Tapona. Entonces ahora lo que están solicitando a las autoridades actuales y entrantes es que la casa del último administrador de la hacienda no la derriben. Los muros que derribaron sobre la avenida Hidalgo eran parte de la hacienda, esa propiedad era ya de un particular, ahí nadie puede hacer absolutamente nada porque tenía dueño y el dueño decidió derribar los muros, esos de la hacienda, repito, sobre la avenida Hidalgo. Entonces ahora lo que estamos solicitando a las autoridades actuales y a las autoridades venideras a partir de septiembre es que bueno, la casa del último administrador de la hacienda, los pilares donde está sostenida la placa de alcantara con el número 1863 que fue cuando se fundó la hacienda de Tapona y los muros que quedan por ahí todavía de la casa grande de la hacienda, en la manera de lo posible solicitarles, repito, a las autoridades que se conserven como parte de la historia de la hoy ex hacienda de San Pedro Tapona. La justificación que encuentra un servidor de todos ustedes es que rumbo al centenario que se cumple el 4 de diciembre de 2017 es una parte importante en la historia del municipio y es lo que da origen a la villa en 1917, al ejido en 1922, al municipio en 1936 y a la ciudad de Guadalupe Victoria el 2 de mayo de 1955. Es parte esencial de la historia.